¡Suscríbete al canal! Hector Hino en TikTok para reclamar esas recompensas, vamos con la información, ya estamos en TikTok y vamos a verificar pues la información a ver Hector Hino Free Fire en vivo y aquí está obviamente recomendado, pues ahí están los espectadores y vamos a ingresar a ver qué está pasando, importante ¿no? Como pude ver de pantalla esto ya inició correctamente, pero dato importante, toda la comunidad de Free Fire está escribiendo drops, drops, ¿por qué? No aparece cuando se graban este video, pero calma, ellos están pues anunciando a cada rato que dejen su apoyo y recuerden quedarse para que los drops sean abritados en el transcurso de los minutos tranquilo, es parte obviamente de la temática que ellos pues quieren por el momento estar agregando toda la cantidad de personas y al final o de repente en el transcurso del intermedio o algo referente van a estar abritando los drops para que tú puedas reclamar las recompensas, pero tenemos detalles importantes, al momento de darle en compartir el video, te pasa el apartado de recompensas como puedes ver aquí, ok, seleccionamos esto, recompensas y te va a aparecer todo esto correctamente, dato importante, nos aparecen dos opciones de la temática día bulla, recalcar que es directo pues es para el día 18 y 19, tenemos la temática de la primera opción como te he mostrado en el video más reciente, que tenemos unos tickets, tenemos también la mochila de la mochila de la celebración del segundo aniversario, incluyendo la pared glue que ya salió anteriormente de forma gratuita, pero eso no es lo importante, recuerda que esto aún está bloqueado porque los drops aún no están habilitados cuando grabo este video, tenemos también la siguiente recompensa que sería pues esto del día bulla, aquí aparecen también detalles importantes, ok, esto está programado de repente para, que te digo, si no es hoy, de repente es mañana o si en caso llega hoy, pues atento con este video, ya debes tú estar obviamente en el directo, ok, tenemos también la recompensa, una sala, tenemos la pared glue también, nuevamente aquí, relleno, tenemos también el machete estilo bulla que esto llega como premio de recarga con diamantes, recuerda, de repente es 300 o 500, y por último tenemos también la recompensa principal de esta fecha de esta temática, el emote yo hago más bullas que nadie, y solamente tenemos disponible una cierta cantidad limitada, lo demás pues si está bastante elevado, pero el emote si es algo muy poco, no muchachos, vean la cantidad, así que los primeros van a estar reclamando esta recompensa, increíble, ahora vamos a ver pues más detalles, información más reciente, que tienes que saber, ok, ya te he mostrado todo esto que está correcto, yo también puedes verificarlo compartiendo, ingresando al apartado de recompensas, como te he mostrado hace un momento, y listo, como ya sabemos la recompensa más básica y la que se repite sería pues la pared glue, ¿no? de la temática bulla, ¿dónde está esa cosa? paredes glue, vamos a ver tantas paredes que tengo, pero bueno, se suma una más, bueno, que ya tenemos por cierto, de repente si se te pasó, puedes reclamar esta recompensa, que sería esta, nuevamente en todas las cuentas que te faltan, si en caso es así, obviamente por la temática de los drops, están regresando, agregando pues esto como un relleno adicional, pero sinceramente esto es un de Hemery, tenemos pues parte de esta información, pero la verdad esto pues como ya mencioné, cualquier cosa ya lo tenemos, ok, pero también muchos usuarios no tienen esta recompensa, solamente pues algunos que tienen estas cosas antiguas, por ejemplo, la mochila de celebración del segundo aniversario de Free Fire, y la verdad esta mochila es algo bastante facha, en lo personal me gusta mucho, mira esto bro, ahí está nivel 1, va decente, pues un diseño bastante aceptable, nivel 2 sería pues aquí, bastante bien, ¿no? más este agarre cruzado, bien, tenemos aquí el segundo aniversario, detalles importantes, tenemos también nivel 3, la cosa cambia, y está increíble, esto vas a reclamarlo, de forma gratuita, y de forma fácil también, mirando el directo, obviamente, recuerda que yo estoy grabando esto, mientras el directo está disponible, ya sea pues para el día de hoy, o también para mañana, para que tú tengas la información, pero recuerda que cada fecha, tiene recompensas diferentes, ahí está, ok, y sería pues esto en el lobby, así muchachos, para que tengan la información, aquí te muestro en la pantalla como se ve, pues sinceramente espero que puedes llevarte esta recompensa, pero también recuerda que tenemos la skin del machete, que por cierto llega en el evento de recarga, y te comparto esta recompensa como acceso anticipado, como puedes ver en tu pantalla, tenemos esta skin del machete estilo bulla, recuerda que se muestra en el lobby, y también vas a llevarte gratis esta recompensa, sin gastar ningún diamante, sin estar recargando, así que atento a los drops, tienes que estar presente también, para que te lleves esta recompensa, mira este diseño, pues no es la gran cosa, lo sé, pero si es gratis bro, obviamente todo me lo llevo, claro que sí, un diseño que puede servir para diversas, pues que te digo, bueno, combinaciones no con el outfit, pero me sirve para el inventario, para que quede como el recuerdo de algo gratuito, que obviamente, pues, para qué gastar si ya está gratis, ¿no? Pero lo más importante, vamos a dejar eso ahí, como te había comunicado hace un momento, si no quieres gastar diamantes, tienes que estar en estos drops, obviamente los lives de TikTok, tenemos esta recompensa, también de forma gratuita, y Garena pues actualmente está vendiendo este mote, ¿no? Como premio de la ruleta mágica, sinceramente, si ya tienes esto con tus diamantes, pues déjame, de repente te sirve para multicuentas, es un emote, pues, bastante básico por la temática día bulla, pero es algo limitado, igual, puedes estar presente, reclamar esto mediante los drops, así que atento, los primeros van a llevarse esta recompensa, algo, pues, que en lo personal, creo que está bien, sinceramente, pues, creo que no pienso gastar diamantes si ya aparece esto, antes, pues, no lo hice, solamente probé nueve diamantes, no salió, y en todo caso, tenemos esta referencia para poder llevarnos este, pues, emote también de forma gratuita, y listo, ¿qué piensas tú respecto a la información? Ya sabes, recuerda que al momento de estar canjeando todas estas cosas, por Reward, Free Fire, como te mostró en videos anteriores, pues, todo esto va a aparecer así, en el correo, para que tú puedas reclamarlo, obviamente, cada código, por favor, ingrésalo ya, para que no se te pase el tiempo, después va a expirar y se cancela todo, tenemos la recompensa, es un ejemplo, todo esto en el correo, y después lo reclamas correctamente, así que ya sabes, no olvides, pues, obviamente, con la información más reciente, cuídate mucho, nos vemos en un próximo video, gracias por el apoyo, y si en caso no puedes reclamar hoy las recompensas, tranquilo, que mañana también puedes reclamar otras recompensas adicionales, incluyendo el emote, pero vamos a ver, pues, todas las personas que están viendo este video, comenten, por favor, que están reclamando, que están mirando en estos momentos, así que, atento a la información, te veo en otro video más, cuide mucho, bye.